a Harvard le preguntó a un ministro de salud para hacer propuestas de los cambios y lo que pasó allí fue terrible porque había un muy buen profesor de Harvard que publica mucho es un especialista en acuerdos entonces pero este profesor empezó a ser en Harvard en un 6, no, en que asistía ministro, que había muchos ministros lo que hizo el profesor es decir vea, una forma en que no se debe hacer acuerdos es como lo han hecho los ministerios bueno, pero bueno los ministerios sabían que era Fujimori no, no sabía y esto estaba fresquito entonces me sentí un poco como esto luego dice alguien, un personaje X que él nombra le preguntó al presidente Durán Ballena dígame llame al presidente y ese pedacito ¿cuánto cuesta? y lo ponen los guilleteros eso contaba este caso entonces obviamente tuve que decir oiga, no lo puedo permitir no lo puedo permitir eso y yo me iba y llamé al presidente me salvo de Boston y él me dijo no, no, no se mueva y él llamó pero no, no se mueva y él me dijo pero lo ponen a él pero lo ponen a él y él me dijo